El Plan de Persecución Penal Estratégica 2015-2019 sigue siendo la ruta correcta para desarticular estructuras criminales que atentan contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de la población. Durante la gestión de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, se han implementado en forma precisa y objetiva acciones que permiten reportar avances en la desarticulación de agrupaciones ilegales. Casos de investigación que se ejecutaron de mayo 2016 a mayo 2017, dejaron como resultado fuertes golpes a la criminalidad organizada en el país. Combate a la corrupción. Considerando firmemente que la corrupción daña el tejido social, creando una cultura permisiva ante la ilegalidad institucional, además de debilitar el Estado, limitando el acceso de la población a la educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros. En ese contexto, en este periodo, se consolidaron investigaciones dirigidas contra funcionarios y exfuncionarios del poder gubernamental y local, que han sido depositarios y, por ende, responsables de la gestión administrativa y financiera. Las investigaciones han dejado como resultado la identificación de personas vinculadas y relacionadas con este delito en las distintas instituciones del Estado. Lucha frontal contra las extorsiones. En lo que respecta al fenómeno criminal de la extorsión, se han implementado operativos estratégicos interinstitucionales a gran escala, siendo estos, Rescate del Sur, Rescatando Guate, Guate es Nuestra, Unidos contra la Extorsión. Estas acciones han permitido la desarticulación de estructuras criminales. Es oportuno resaltar que en los cuatro operativos mencionados por primera vez en la ejecución de los operativos y por voluntad política de las autoridades, se han instalado centros de justicia temporales que permitieron cumplir a cabalidad con los plazos y procedimientos establecidos. Esto con la finalidad de observar estrictamente los principios y derechos constitucionales y procesales como un verdadero Estado de Derecho. Delitos contra la vida. Los crímenes contra la vida y la integridad de las personas requieren una especialidad en la investigación para identificar con celeridad a los responsables de los hechos. Durante este periodo se ha logrado identificar y desarticular estructuras criminales que han generado terror cometiendo asesinatos, homicidios, entre otros delitos contra la vida. Mediante una investigación y persecución penal estratégica, el éxito en la resolución de estos casos inicia desde el procesamiento de las escenas del crimen. El Ministerio Público ha logrado obtener condenas por estos delitos que marcan de luto y dolor a las familias guatemaltecas. Delitos económicos. Los resultados en la investigación relacionados a delitos económicos permitió mejorar la recaudación tributaria derivados de los procesos en contra de personas particulares y de empresas indicadas por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. Narcotráfico. En esta lucha incansable de combatir el narcotráfico, se logró alcanzar una cifra histórica de incautación de cocaína, lo que permitió golpear fuertemente a distintos grupos criminales y la captura de supuestos narcotraficantes. El trabajo coordinado y de apoyo con otras instituciones del sector justicia y a través de operaciones conjuntas se ha logrado la incautación de droga. Lavado de dinero. La investigación exhaustiva y eminentemente técnico-financiera permitió aprehender a las personas que utilizan el sistema financiero de nuestro país con el propósito de lavar dinero producto de actividades ilícitas. En lo que respecta a extinción de dominio, se obtuvieron sentencias y medidas precautorias sobre bienes inmuebles y dinero en efectivo vinculado a exfuncionarios y personas particulares que no lograron demostrar el origen lícito de los recursos. Trata de personas. La Fiscalía contra la trata de personas promueve investigación y persecución penal del delito de trata de personas en sus distintas modalidades, realizando todas las acciones que tiendan a proteger primordialmente la libertad y indemnidad sexual de las personas víctimas de este delito. A iniciativa del Ministerio Público de Guatemala, la Fiscalía coordinó la investigación y el operativo regional Mesoamérica con la finalidad de combatir las estructuras del tráfico de migrantes, ejecutando un operativo simultáneo en donde participaron los países de la región y Brasil. Se implementó la Sala de Monitoreo contra la Pornografía Infantil, la cual beneficiará el combate del abuso sexual en línea de niños, niñas y adolescentes. Es la primera sala de monitoreo a nivel centroamericano. El flagelo de la violencia contra la mujer ha permeado en los diferentes estratos de la sociedad guatemalteca, haciéndose cada vez más visible la violencia generada en el hogar, en el ambiente laboral, educativo, deportivo y comunitario. Ante el compromiso de una atención oportuna y eficaz, se implementaron dos sistemas más de atención, apoyo y auxilio en la Fiscalía de Sección de la Mujer. El Centro de Llamadas de Emergencia 1572 y el Botón de Pánico, dirigido el Servicio para Mujeres Víctimas de Violencia en su Manifestación Física. Con esto, se contribuye a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres para una vida libre de violencia. Trabajo Conjunto MP-CC El trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha permitido continuar con la desarticulación de diversas estructuras criminales enquistadas en diversas esferas del Estado. Mediante las investigaciones de casos de corrupción, se logró detectar megaredes que contaban con una cúpula estratégica de toma de decisiones que desde el Estado permitió la proliferación de múltiples subredes integradas por funcionarios públicos y particulares, con el objetivo de saquear los recursos de varias instituciones. La consolidación de un Estado de Derecho incluye la vigilancia de una ciudadanía que exige a las y los funcionarios públicos cumplir con su mandato constitucional. Solo así, Guatemala va a caminar hacia una sociedad incluyente, equitativa, garante de los derechos humanos. El trabajo en equipo de todas y todos los que conforman el Ministerio Público, tendiente a fortalecerlo en su lucha contra la impunidad y la criminalidad, debe ser constante, objetivo, con integridad y transparencia. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la verdad y la justicia. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.